¡Morbella! 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 ¡Vamos ¡Pedro! ¡Buena, buena! ¡Vamos! ¡Antonio Calio! Marbella, Marbella, Marbella. ¡Fuerza Marbella! ¡Fuerza Marbella! ¡Fuerza Marbella! ¡Fuerza Marbella! Marbella, Marbella. ¡Vamos! ¡Fuerza Marbella! ¡Vamos! Otra, otra golpe ¡Solo ahí, solo ahí! ¡Los bajos! ¡Otra vez! ¡Aplausos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Joder, tío! ¡Joder, más! ¡Vamos, señor! ¡Malvecho, luce rato! ¡Malvecho, luce rato! ¡Malvecho, luce rato! ¡Malvecho, luce rato! ¡Qué triste, tío! ¡Qué triste! ¡Qué triste le explica ahí, tío! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero Carlos coño! ¡Venga allá! ¡Marma! ¡Marma! ¡Vale! ¡Ajó! ¡Vamos Santi! ¡Vamos! ¡Touchdown! Lo del Spic es lamentable ¡Mano! ¡Mano! ¡Tarjeta hostia! ¡Muina! ¡Muina! ¡Muina jugada! ¡Muina jugada! ¡Muina jugada! ¡Muina jugada! ¡Muina jugada! ¡Caro! ¡Vamos, Santi! ¡Venga, venga, venga! ¡Por dueño! ¡Por dueño! ¡Por dueño! ¡Vensante! ¡Vensante! ¡Venir! 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 Me cago en la puta 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 Dani, capitán, Dani, capitán Vamos Dani, pégale, pégale Ahí va el capitán, vamos Venga, 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 venga Vamos Dani, pégale, pégale Vamos Dani, pégale, 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 ¡Barberia! ¡Barberia! ¡Hasta la muerte! ¡Barberia hasta la muerte!